¡Amenaza! ¡El primer luchador de Brasil empieza aquí! ¡Es el único campeón de la competencia que le dio! ¡Es el proyecto! ¡Ameniza! ¡Ameniza! El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. Es un luchador muy poderoso, pero él lucha con clase. Es el caballero de la lucha libre, Diego Alate. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. Es un luchador muy poderoso, pero él lucha con clase. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. El segundo luchador en el asistimiento a esta triple amenaza internacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video